La presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa, Asociación Civil, Educar para el Futuro, Tarea del Presente y representante de 360 comités de todo el Estado, Luisa García Cruz, hizo un pronunciamiento en contra de la decisión de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de estallar en paro indefinido el próximo 15 de mayo. Al respecto, dijo que se tomarán acciones legales si los docentes se ausentan de las aulas por más de tres días. Carta al Magisterio Oaxaqueño, maestros de Oaxaca, los padres de familia oaxaqueños ya no queremos un paro de labores más, queremos clases para nuestros hijos, por ello hoy nos pronunciamos en contra de la decisión que toman unos cuantos representantes del sindicato y que por años han seguido a las mayorías por miedo a castigos. Es nuestro deber defender la educación de nuestros pequeños, porque son lo más valioso que tenemos nosotros y el país. Hoy queremos decirles que los 360 comités de padres de familia, de esta Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa AC, sí queremos una educación de calidad, nosotros y el pueblo entero. Les pagamos con nuestros impuestos y les pedimos con profundo respeto que cumplan en tiempo y forma con la educación de Oaxaca. Por ello decimos no a la suspensión de clases, no a su paro de labores, sí al respeto de los derechos de los maestros, pero la vía no es el paro, la vía no es dejar a nuestros hijos sin clases. Estas acciones contemplan un amparo para evitar que los menores se vean perjudicados con sus clases, además de una denuncia ante derechos humanos para que defiendan los derechos de las niñas y niños de recibir una educación de calidad. García Cruz externó su total respaldo a las acciones que decide implementar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como los descuentos que se le aplican a maestros faltistas y los despidos en caso de ser necesario, ya que dijo durante mucho tiempo los padres de familia los han apoyado, pero ahora ya no se va a permitir esta situación. Asimismo, exigió al gobierno estatal y al IEPO aplique la ley al pie de la letra. Yo creo que nosotros estamos haciendo una petición que la autoridad tiene que ver también la manera que ellos cumplan y a su vez si ellos se van, pues sancionarlos tal cual es. También esos son los puntos, vamos a ver la manera de pedirle a derechos humanos que intervenga también porque pues muchas veces se defienden derechos de adultos y de los niños, se ha dejado a un lado el derecho de los niños, entonces ahí estaríamos pidiendo también la intervención de derechos humanos. Pero ahora sí nosotros como padres pedimos de que se aplique y por qué no hasta el despido, porque pues ya después de tres días yo creo que es lo justo que tiene que hacerse. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.